Música ¿Qué pasa tío? ¿Esto ya es la Kaypepik de verdad o no? Cinco horas, ¿sabes? A las patas, a tope. Bueno, ayer tomé el contacto, ahora nos quedan siete días de esto, básicamente. O sea, la Kaypepik es esto, es mountain bike, ciclismo, ciclismo es fondo. Yo siempre amo por el ciclismo de fondo, tío. Ha sido fondo, pero se ha arrancado muy rápido. Y yo tengo entendido que el fondo es así, tranquilito. Y no ha ido tranquilito ni en el avituallamiento, ¿sabes? O sea, esto dicen que hay que salir de menos a más. Pues ya se ha salido de más a más, ¿no? Es verdad, ¿eh? En verdad hemos acabado rápido, que eso es muy importante. Así que yo creo que buenas sensaciones, tío. La primera etapa ha pasado, casi arrastras con los chiches en un avituallamiento. Lo que es importante, tío, nos quedan siete días por delante, es... Hay que guardar, hay que pensar en el día siguiente, pero hay que vivir el día. Porque las sensaciones de hoy hay que aprovecharlas. O sea, cuando vas bien, no vale eso de guardar. O sea, hay que guardar un pelín, no hay que ir a 100-10%. Pero la línea es muy fina, ¿no? No, con los vatios no. Por ejemplo, tú y yo, y la hora y media, cuando íbamos 300 vatios medios, yo decía... Esto... A mí no me salen los números. O sea, son números muy serios. Que al final veíamos el grupito de cabeza allí, que en la salida hemos pegado ahí un poco. Nosotros quedamos en tierra de nadie. Pero luego has visto la distancia, tampoco se iban tanto, tanto, tanto. No, la primera y media hemos ido muy rápido. Ojalá hubiera podido aguantar las cinco horas a ese ritmo, pero no habíamos salido. Pero hay que ser realistas. Correcto. Después hemos tenido un tramo más llevadero, que realmente ahí es donde tenemos que trabajar en equipo guay. Yo delante, tú ahí aprovechándote que la bici corra. Sí. Que ahí no se desgasta tanto y abrimos mucha vía, ¿no? Correcto, correcto. Es muy importante los llanos. Y después es muy importante esos días comer, comer, comer bien. Si hay que comer bien, tío. Eso yo lo tengo muy claro, que la nutrición es uno de los mundos que más me apasiona en los últimos años. Y trabajo como nutricionista, me he metido muy adentro con el tema de la nutrición. Y es de las cosas que espero no fallar en esta cape, que controlo bastante. Yo siempre digo que el pico cerrado cuando toca, pero en competición barra libre. Y de hecho aquí, si el cuerpo… Barra libre de cantidad, pero no de calidad. O sea, no vale llegar aquí y comer siete bolicados. Es de calorías, tío. Vale, vale. O sea, barra libre de calorías. Bien, bien, bien. O sea, que hay que comer lo que te impide el cuerpo. De hecho, si no tienes hambre, malo. O sea, cuando tienes hambre hay que comer, tío. Ahí un poco de Nutella para merendar ha caído. Pero… Después, muy importante. Aquí la Cape Peppy, que las carreras buenas de verdad dan unos adhesivos con el libro de ruta. Y ahí vas viendo los waterfoils, vas viendo todo. Y es muy importante pegarlo en el manillar, en el cuadro y tener marcado un poco el Garmin ahí. Y ahí no se ven y ahí no hay que fallar, tío. No, tú ya sabes que a mí me gusta tenerlo todo muy, muy controlado. Y porque si no, te pierdes. Así que me gusta gestionar bien las fuerzas y lo tenía bien pegado ahí y lo iba mirando bien. Así que nosotros hoy, ya en minuto 45, ya le he dicho a Alex que se mete el primer gel. Digo, no mete una barrita. Anda, anda, vamos a tirar el gel. Gel, gel, gel. Energía rápida. Y si el estómago aguanta, yo soy en Mountain Bike partidario de gel. Porque la barrita siempre cuesta más, cuesta de sacar, tal. Y es como energía muy rápida. La duda es, siempre con cafeína, ¿no? La cafeína solo al final. Hay gente que dice que deshidrata, rampa. Hay que vigilar, eh. Yo voy intercambiando. ¿No es mejor la cafeína al final? Normalmente dicen que la cafeína siempre al final te da una chispa más. Que por ejemplo un café antes de salir, tal y como se sale, va muy bien. Ya nos gusta, sí, es verdad. Entonces no hay que abusar de la cafeína. Yo llevo dos y dos, tú también llevas dos y dos. Y yo los intercambio. Pero igualmente también es verdad que el primer día es posible que haya calambres. Pero conforme pasan los días, la fatiga hace que el calambre ya no haya. Porque la pata no va, tío. Espero que tengas razón. O sea, si tú el último de la tienes calambres, es que vas como un rayo. O sea, muy buena señal. Más, ¿qué más? A ver, algún truquillo más. ¿Dónde ponen las barritas? Ha habido un truco que me ha gustado mucho que me has dicho. El primer suerbo limpia bien y de la boca y lo escupe. Que está todo muy sucio. La verdad es que los charcos que hemos pasado olían muy mal. Hay muchas bacterias, así que bacterias fuera que te revienten el estómago. Esto, nosotros que somos de Europa, igual tenemos como la piel muy fina. Y cuando vas a carreras como Colombia, como Brasil, que hay animales diferentes. Es una historia muy diferente. Igual a los americanos o los sudafricanos cuando van a Europa les pasa lo mismo. Pero es muy típico. Estás compitiendo a tope, defensas bajas. Estás en un hábitat que no es el tuyo. Pues puedes pecar y mucha gente sufre de estómago y tal. Entonces hoy había mucho charco, había mucha granja y charco feo. Charco feo. Sucio, ¿no? Charco sucio. Es que no se puede beber, ¿eh? No se puede beber. Entonces yo le decía, Alesh, en los charcos, cierra la boca. Importante. ¡Bam! Y después el bidón se tira, se chupa y el agua fuera, lo primero. Menos mal que la nueva hoy tiene dos bidones. Porque si no, no escupía nada, ¿eh? Qué diferencia ir con dos bidones. Da la vida llevar un litro de agua. La hoy tiene muchas cosas buenas. De hecho, una de las cosas buenas que tiene este hoy, yo me estaba acordando de cómo el año pasado corrí con ALMA. Y es que hoy, sin haber grandes bajadas, porque no había grandes bajadas. Pero es que yo creo que ALMA tampoco va tan mal para bajar. El problema es más... La atracción. Ahí es. La oruguita. Con tanta piedra, con... La oruga. Y hoy era de terreno seco, pedregoso. Así que Cape Epic, chicos, es... Doble, es doble. Es doble. 100%. Y ya que estamos en el grande Orbea, si eso ir mejor. No se puede ir con otra cosa. Pero es que aparte van rápido y todo, tío. Es un carrerón, tío. Ve, top 40. Desde el momento seguimos. O sea, que... A mí esto en los top nada. El 34 UCI, tío. El 34 UCI. El 34 UCI, que empezamos con los top 34 UCI. O sea, mejorando. Que ayer ya hicimos una buena crono, pienso. Hicimos el 39 UCI, si no lo equivoco. Y sobre todo, otro consejo de una carrera de estas. Averías. No nos gustan las averías. Pues mira, es de las cosas que estoy más orgulloso. Tanto tú como yo, que tú tengo que decir que me has ido avisando... Me has ido avisando mucho de las trampas, piedras... Pero es que no hemos tenido ni un resbalón. Hemos... La carrera está muy, muy bien marcada. Pero tampoco es un sitio donde hemos ido y que pase mucho ciclista constantemente. Entonces hay mucha, mucha, mucha trampa. Entonces, sobre todo, orejas tiesas. Dejar un margen de espacio. No ir pegando en plan agonías. Dejar una escapatoria siempre. Yo siempre creo que es mejor pillar un poco de aire y evitar pinchados. Sí, sí, estoy de acuerdo. Que siempre puede pasar. Pero para evitar fallos y luego no arriesgar más la cuenta. Porque al final son ocho días que el primero va a ganar con 30 horas o 27 horas. No, ahora entiendo lo que decíais. Que, Alex, no te darás cuenta el último día que esos tres minutos te acuerdas del prólogo. Parar, parar 20 segundos en el avituallamiento. Cuidar un poco más en la bajada. En una carrera de tantísimas horas. Es que da igual. Es que sumo, sumo. Por ejemplo, el último avituallamiento. Que aparte hoy había uno que no estaba bien controlado. Y hemos llegado bastante secos al último. Un kilómetro ochenta era. Me llenan los bidones y digo que no, que no, tío. Que da igual. Que vamos a perder 40 segundos. Pero vas a salir bien. Hemos parado. Coca-Cola. Santilla. Todo muy bien y hemos salido. Y ahí has resucitado, Gallo. Sí. Ahí has hecho placa. Impresionante. Y has pedido un cambio guapo. La diferencia es mucho mejor. Y nada, luego presiones. Pues bueno, eso va a gusto. A mí me gusta presión muy baja para que traccione bien. Muy bajo, ¿eh? Sí. Yo ya he llevado uno, dos detrás, uno, uno delante. A la hecha he llevado. Uno, tres delante, uno, cuatro detrás. Vale. Teniendo en cuenta que pesa un poquito más que yo. Bueno, yo igual me la juego demasiado, pero si a mí me gusta que traccione, tío. Voy muy cómodo, tío. Voy muy cómodo. No, hombre, se va mejor. Estoy de acuerdo que se va mejor. Y si tienes gas en las patas, en la parte donde hay que correr, para subir, obviamente, que la bici tracciona mucho mejor. Sí, se va mucho. Tracciona mucho más. Y aparte está súper seco. O sea, que es lo ideal. Realmente el que va bien de presiones eres tú. Pero a mí me da un poco de miedo más que nada por el tema pinchazos. Y era... Hostia, es que la barrera de 1-1 es que es casi debajo del kilo. Es muy bajo. Pero bueno. Eh... Más que bici, siempre bien de líquido. Nos gustan las bicis ligeras, sobre todo a ti. Pero a más que bici, a Jordi le decimos siempre, pon un poco de líquido, que no pasa nada. Que tape. Llevamos las mechas por si tal. Y llevamos de todo. O sea, Alex, que es como un purista. Le he metido la bolsa de Antonio Ortiz debajo del sillín. Y he dicho, aquí vamos iguales. Autosuficiencia. Igual yo llevo un poco más de peso que él, pero... Tú llevas el pedazo GPS ese grande. Yo llevo de todo, sí. Yo llevo de todo, pero mejor que sobre, que que falte. Porque has visto que esto es muy largo, eh. Esto es el Dakar. De las bicis. Así que no es una carrera de una hora para ir ligeros. No es el sitio. Y después, los consejos del descanso, mejor los da él. Porque yo para esto no sirlo. Yo soy un artista. Yo siempre digo, yo soy artista. ¿Qué consejos voy a dar yo de...? Hemos llegado hoy. Teníamos anti-doping. Hemos hecho el anti-doping. Me he ido a duchar. He comido. Y cuando me iba a hacer la siesta, aparece él todo sucio aún. Que no había comido. No se había duchado. No había hecho nada. Cada loco que se aguante su vela. Al final, a este tío le funciona así. Yo soy más de horarios cuadrados. De mi descanso. De mi comida. Quizá por lo tengo tanto motor. No lo sé. Pero yo me intento cuidar al máximo. El tema es que como el capo aquí es él. No, hombre, no. O sea, yo estoy haciendo dos etapas. Una, aguantar la etapa en sí. Y otra, el doble sector. Que si eres el mismo este tío. Con lo perfeccionista, que es lo cuidadoso que es con los horarios. Me estás agotando. Pero bueno, estoy aprendiendo también. Esta mañana flipado, eh. O sea, a las 5 de la mañana ahí en pie. Estaba ahí tomando mis cereales de avena y tal. Viene el gaitero. Me ha hecho mucha ilusión. Es la primera vez que lo oigo. Abro la puerta. El gaitero, no sé qué. Le echo un vídeo. Y todo eso. Miro arriba. Y tú, a un palmo de mi cara, durmiendo como si no hubiera un mañana. Digo, gallo, que falta una hora y media. Levántate ya. Y tú, eh, eh. Yo no he oído nada. Yo flipo. Y la gente dice que es mejor, dormir mucho y mal o poco y bien. Sí, eh, bueno, no te lo compro, pero para ti te va bien dormir poco y bien. Así que mientras sigas andando como andas, tú andas tuya. Mira, yo si las 6 etapas le quedan, hacemos lo que hemos hecho hoy. Monumento, tío. Firmamos. Me acabo. Vamos arriba. Brico Manía, Brico Zugasti, Brico Espargaró, tío. ¡Pam! Que el sorteo de hoy, gallo, que hemos hecho todo. Hay sorteo hoy. ¿Qué hay hoy? Monazo, loco. Bonito. El mono del factory, tío. ¿De leopardo? Leopardazo. Leopardazo, que solo tenemos Alex y yo. El comentario más... Sí, sí, el rato, eh, hoy. El R10. Hoy el mono leopardo. O sea, ayer, R10 y hoy, mono del leopardo, como el de Alex y el mío. ¡Qué brutal! Mangas largas. Es brutal, eh. Piernas largas. Clases. Clases, clases. Y con la bandera sudáfricana aquí detrás se queda súper bien. Ya os lo podéis currar, eh. Comentario guapo, eh. El que quiera leopardo, suscribirse al canal de Orbea y comentario, el más original, yo creo que elegir a Alex, además. Así que comentario guapo. ¡Pam! Así que comentario guapo. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!